En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que los había oído, dijo, No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al comenzar este mes de julio, al escuchar la vocación de San Mateo hoy día, el publicano, nos sentimos bendecidos, pues Cristo se acercó también a nosotros, que no éramos justos, que no teníamos buena fama, que éramos pecadores. Los pecadores, conscientes o no, somos pecadores. El hecho de que Cristo venga a nosotros y nos invite para seguirlo, para formar parte de su comunidad, es un privilegio que debemos recibir siempre con humildad. Alegrémonos de la infinita misericordia de Dios y seamos para otros que también se sienten pecadores. Acerquémonos en nombre de Cristo a ellos, como el Señor un día lo hizo con cada uno de nosotros. Esa es la invitación que nos propone la palabra al comenzar este nuevo mes. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.